Olor a pescado después de tener relaciones y que se pueda acompañar de un flujo un poco blanquecino, lechoso, espumoso. Esto es vaginosis bacteriana. Y para que puedas entenderlo, quédate hasta el final de este video porque vamos a hablar de qué es y cómo se trata. ¿Qué es la vaginosis bacteriana? Para poder entenderlo tienes que imaginarte lo siguiente. Uno, existen unas bacterias que son buenas, que mantienen un ambiente adecuado en la cavidad vaginal. Mantienen un pH regulado y otras bacterias que no son tan buenas. Estas bacterias que son buenas son conocidas como lactobacilos. Y entre ellas se encuentra una bacteria en particular que se conoce como Gardenella vaginalis. Y cuando hay cambios del pH, que normalmente debería ser entre 3.8 a 4.5, cuando existen cambios del pH que esto lo pueden producir, las duchas vaginales, los jabones o los shampoos que utilizas para lavar tu zona íntima, que no tengan el pH neutro, el uso por mucho tiempo de tampones o de toallas higiénicas y otras causas más. Esto produce cambios del pH vaginal. Y aquí está Gardenella vaginalis y se va a proliferar en sobremanera. Y aquí es donde se constituye la vaginosis bacteriana, que se va a manifestar en las mujeres con un flujo un tanto blanquecino, que en algunas veces puede tornarse incluso amarillento, pero generalmente es blanquecino, espumoso y algo en particular es que tiene un olor a pescado podrido. El segundo interrogante es cómo podemos diagnosticar. Cómo estamos seguros que realmente se está teniendo vaginosis bacteriana. Y es mediante un estudio de secreciones. Puedes enviar esta secreción blanquecina a un cultivo. Y aquí te van a decir si realmente es Gardenella vaginalis la que te está afectando o es otro microorganismo. Hay que tener presente que las vaginosis bacterianas en las mujeres en estado de embarazo se pueden asociar a parto prematuro. Así es que en mujeres embarazadas es un tanto más complejo. Y en mujeres que no están embarazadas, en gran porcentaje también pueden ser asintomáticas, no presentar el flujo o no presentar el olor, pero se fijan es cuando se realizan exámenes tipo citología y demás, que les aparece una cervicitis crónica. Y hay algo que nos da a pensar que la mujer está presentando una vaginosis bacteriana por un flujo que se encuentra circundante a el cuello uterino. Y por último entender el tratamiento. Que el tratamiento de primera elección debe ser con antibióticos, porque recuerden que se trata de una bacteria. Los hongos se tratan con antimicóticos y los virus con antivirales, pero en esta oportunidad estamos presentando una bacteria. Y el manejo de primera elección es el metronidazol, que puede ser tomado vía oral o también se puede manejar con óvulos. El manejo vía oral de primera elección es el metronidazol de 500 miligramos, una toma cada 12 horas por 7 días. Esto le va a dar la resolución que necesitamos al cuadro de vaginosis bacteriana.